El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES de Pasaje, cuenta con diferentes áreas de atención médicas. La doctora Fanny Vargas, directora de esta entidad, nos habla al respecto. El Seguro Social está haciendo diferentes cambios, especialmente en lo que se llama la optimización de los consultorios médicos. En virtud de ello, tenemos nuevos cambios en el horario. También se les ha incrementado las horas de trabajo a los médicos. Es decir que ya antes eran seis horas, ahora todos los médicos laboran ocho horas en primer lugar. Entonces, de acuerdo a eso, ahora se está trabajando ocho horas los médicos, tanto los médicos como los odontólogos. Entonces, mire, tenemos el cambio de horario del doctor Quesada, por ejemplo, trabaja de siete de la mañana a una de la tarde y de la una y media a las tres y media. Ya, ocho horas. Luego viene el doctor Márquez, que es el odontólogo. Él trabaja de siete a una y de dos a cuatro, igualmente ocho horas. Luego, la doctora Fanny Vargas, en este caso que soy yo, hago ecografía de siete a nueve de la mañana y de nueve a doce hago ginecocetricia. Luego, tenemos la doctora Joana Arias, que es la médico familiar. Ella trabaja de diez y media de la mañana a una y de una y treinta a diecinueve horas. Tenemos la doctora Mariana Torres, que es médico general. También trabaja de diez y treinta a una de la tarde y de una y treinta a diecinueve horas. Tenemos el servicio de rayos X, que trabaja de diez y treinta a diecinueve horas, con la media hora de lunch, que viene a ser de una a una y media. Igualmente, en el servicio de fisioterapia, ellos trabajan, la señora Mónica Maya, ella trabaja de las ocho a trece horas y de trece horas treinta a dieciséis horas treinta. También nos comenta sobre cómo funciona la atención a los afiliados al Seguro Social. Si es consulta externa, es exclusivamente atención a través del call center. Todas las personas tienen que hacer una llamada al ciento cuarenta y ahí tienen que atender, agendarles las citas médicas. Por eso se trabaja con agendación de citas. Mire, ahora, cuando han llegado pacientes heridos o fracturados, son algún miembro, a ellos se les hace una interconsulta urgente y se les envía a Machala, al hospital, porque si tienen emergencia. Nosotros no tenemos emergencias, ¿no? Pero, cuando hay esos casos, nosotros hemos tenido que suspender nuestras actividades para darle la atención al paciente. Pero no quiere decir que nos obligan a que nosotros les atendamos por alguna situación que pueden hacer la llamada al call center. Entonces, mire, solamente casos excepcionales, nosotros les atendemos aquí y luego les hacemos, les enviamos en ambulancia al hospital de Machala.